¿Qué pasa familia? Bienvenidos un día más al canal de Kronik Style presentándoos vuestro Brodsky Mike. Un nuevo vídeo. Y familia, en el vídeo de hoy os traigo un lanzamiento que ya salió hace un par de meses. No tuve la oportunidad de haceros el vídeo review, pero gracias a mi bro Arvin, que ha tenido la suerte de conseguir un par, pues ha decidido dejarme las tapas y así vamos a echarle un buen análisis de este lanzamiento que también tuvo mucho, mucho hype. Unas Dunk diseñadas y lanzadas espesamente para Halloween. Pudimos ver las Air Force One Skeleton de este 2021 también. Tenéis el vídeo por aquí arriba en listas de reproducción para que le echéis el vistazo cuando acabemos con el vídeo de hoy. Y sí familia, hoy os traigo las Nike Dunk, mami. Unas tapas con muchos detalles. Vamos a empezar viendo la caja. Esta vez nos viene en una caja lila Nike SB. En cuanto a información, Nike SB Dunk Low Pro PRM Coconut Milk Seafoam. Ese es el nombre oficial que tenemos aquí en la caja. Y bueno, vamos a pasar ya a abrirla. Encontraremos, como no, el papelito. ¡Pam! Las Nike Dunk, mami. Familia, qué bestias. En serio, una de las tapas de las que todo el mundo estaba hablando este año. Y es normal porque tiene muchísimos detalles en cada una de las tapas. Porque ya me he fijado en el pie izquierdo que tiene diferentes detalles a este lado derecho. Voy a ir sacando el otro par para que le echemos el vistazo, familia. Y bueno, familia, esto no es un lanzamiento común de Nike Dunk. Como podéis ver, tiene muchos materiales, muchos detalles. Este efecto desgastado, ya que la zapatilla está inspirada en una momia. La típica momia clásica de las películas antiguas. Podéis ver que la parte del upper está representada como estilo. Esas telas que envolvían las momias de las películas de terror. Y también encontraremos costuras alrededor de toda la zapatilla. Además, si retiramos la tela de la zona del upper, dejará al descubierto otro color, otro material de la zapatilla. Al parecer, por lo que he escuchado, viene a ser el material de Elsush. Un suede muy fino en gris. Aparte de eso, también nos vendrán unos laces de serie del mismo tono. Y aparte, unos en fosforescente que van a juego con el logo de Nike y el Elsush que tenemos en la lengüeta. Y algo más que os estaré contando en este vídeo. Ya vais a ver. Como he dicho, encontraremos infinidad de detalles. Como podéis ver, aquí detrás de esta lengüeta podemos ver este símbolo egipcio. Y en el talón podemos ver representados los ojos de la momia. En el lado izquierdo, como he dicho, podemos ver diferentes detalles. Y me refiero a que en el toe de la zapatilla izquierda podemos ver representados lo que sería la figura de un insecto. Yo diría que es más una cucaracha. Puede que todo el mundo piense que es una araña, pero tiene más figura de cucaracha. Y también fijaros en las plantillas que nos viene con estos detalles. Creo que vienen a ser rollos de papel higiénico. Y en la zona del zúmeir aún tenemos otro detalle extra. Se ha incurrado mucho este lanzamiento, familia. Y bueno, lleguemos a uno de los detalles que más me gustan de este lanzamiento. La suela translúcida que brilla en la oscuridad. Sí, familia. Si dejamos la suela a la luz un rato, luego en la oscuridad podremos ver cómo brilla. Ahí estaréis viendo imágenes. Es una pasada estos detalles. Y que también lo pudimos ver en el lanzamiento de las Nike Air Force One Skeleton de este 2021 y de los años pasados. Una zapatilla ideal para Halloween. La verdad que está muy chula. Los detalles están bien. En cuanto a precios salieron sobre los 110 euros. Y ahora mismo podréis encontrarlas en reventa sobre los 300-400 euros. En cuanto a tallaje, normalmente las Dank van bien a la talla. Pero las Dank SB con el tema del acolchado, la lengüeta gruesa, pues suele apretar un poquito más. Así que os recomiendo que subáis media talla de lo habitual con este modelo. Las Nike Dank SB. En mi opinión, ya lo he dicho, es una zapatilla brutal. Me deja impresionado. Unos detalles que destacan por todos lados. Pero ya me dejaréis en los comentarios si sois capaces de vestirlas al día a día. Ya que me parece que es una zapatilla que es para utilizar solo en ocasiones especiales como Halloween. También que sepáis que tenéis un vídeo donde os enseño diferentes estilos de cómo atar vuestras Nike Dank. Lo estaré dejando por aquí arriba. Y bueno, a continuación, un par de tomas al detalle de estas tapas. Ya que no son mi talla y tampoco son mías. Me las ha dejado mi bro Arvin. Y recordad que tenéis muchos más vídeos como este. Sneaker Reviews, noticias, lanzamientos, todo eso y mucho más aquí arriba en listas de reproducción. También no os olvidéis de seguirnos por Instagram, TikTok, que por ahí estamos más activos que nunca. Grills, noticias, consejos, fotos, sorteos. Todo eso y mucho más por aquí, por Instagram. A continuación las tomas al detalle. Nos vemos en el próximo vídeo, familia. Peace. Hey, recuerda que si eres nuevo en el canal y aún no estás suscrito, que sepas que te puedes suscribir por aquí. O también puedes echarle un vistazo a este otro vídeo de aquí. ¡Suscríbete al canal!